que tal amigos bienvenidos a este canal yo me dedico a la elaboración de artesanías de madera el objetivo de este canal es para compartir con ustedes todos los trabajos que voy haciendo los invito a suscribirse al canal activen las notificaciones compartan el contenido con sus amigos próximamente estaré subiendo más vídeos interesantes los invito también a mi página en facebook lo encuentran como artesanías wood carving y tiene este logotipo que tengo aquí al lado también me encuentran en instagram como woodart2720 igual tiene este logotipo para que fácilmente lo encuentren quiero agradecer a todos los seguidores de la página en facebook gracias por apoyar gracias a sus comentarios opiniones o críticas constructivas vamos mejorando poco a poco esto ha sido todo por hoy amigos recuerden suscribirse y compartir nuestro contenido próximamente estaré subiendo vídeos interesantes estoy elaborando un juego de ajedrez y quiero compartir con ustedes en la elaboración de cada una de las piezas así que estén atentos para los próximos vídeos recuerden apoyen el arte y compren hecho a mano apoyen a la economía local gracias por ver el vídeo amigos aquí en la descripción les dejaré los enlaces de mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en el próximo vídeo